Show de goles de la Liga de Fútbol de Florida. Comenzamos la recorrida por el torneo de la Divisional B, Serie A en el Complejo Militar. San Lorenzo 1, La Vascongada 0, con este gol de Flex, para darle al Santo la clasificación a semifinales. Por la Serie B, fue empate entre Mendoza y Mejorar en 25 de Mayo y clasificación de Mendoza y Alianza, que ya estaba clasificado primero, pero derrotó 2 a 0 a Independencia por la Serie A. Peñarol comenzaría ganando 1 a 0 sobre River Play, gol del buitre Edinson Martínez, cambió penal por gol y después lo festejó. Y vaya si merecía festejarlo porque el aurinegro se metía en la definición por uno de los dos ascensos, pero River reaccionaría en el complemento. El profe Juan Gaso, en su vuelta a la actividad y en su vuelta al equipo de sus amores, empató el partido. Y luego fue el turno de un pibe de 18 años, Mauro Echegaray, recién regresado del fútbol profesional, para cazarla de sobrepique en la entrada al área, tras el pase largo cruzado y poner a River 2, Peñarol 1. Nos vamos ahora al campeonato apertura de la Liga de Fútbol de Florida. Ricardo Liguera, séptima fecha, que se jugó entre semana. Quilmes 3, Avenida 1. Aunque comenzaba ganando el rojiverde con gol del Canario, Valentín Bubé, que remató cruzado abajo y recibió asistencia de otro Canario. José Aguiar, Avenida no pudo sostenerlo. Quilmes lo terminó ganando y lo dio vuelta. Pedro Carvalho, de cabeza, empató el partido. El segundo surge tras este remate de Zabaleta, que da en el horizontal, en el rebote de sobrepique. Muy buena definición de Marcelo Sebastián Pereira, con sus 17 años, debutando y anotando su primer gol en primera. El tercero, una salida floja de la defensa rojiverde, que se quedó reclamando falta, que el árbitro desestimó, y que Pedro Carvalho bien aprovechó para cerrar la cuenta y darle el triunfo al equipo del mercado. En el estadio Artigas La Casiloroña, Atlético el puntero del campeonato, derrotó 3 a 1 a 19 de abril de Cardal. La peina el tabaco Torres, y gran corrida explosiva de Gustavo Itururu, para poner la apertura. 1 a 0, ganaba el albiceleste. El empate iba a llegar tras este cabezazo de Javier Vargas. Pica mal la pelota, da rebote Mateo Quiroga, y aparece Mauro Portillo para el 1 a 1. Pero Atlético Florida pasaría otra vez al frente. El tabaco Torres, miren qué manera de definir. Debole a la casotras el pase de Agustín Seijas para el 2 a 1. El tercero es una exquisitez pase milimétrico del duraznense. El chipio libera para Gustavo Itururu, que a la corrida, así definió, ganó entre semana el puntero del campeonato. Ahora nos vamos a la octava fecha de la apertura, que se disputó el fin de semana, y que comenzó con este triunfazo de Candil sobre Avenida, y con este golazo de Nicolás Martínez. Vean desde dónde remató de sobrepique el hombre de Bache y Ordoñez, para un triunfo que era importantísimo para el equipo de Diego Yol. En el barrio San Cono Nacional jugó con 10 prácticamente todo el partido. Andy Ramírez, con esta buena definición, tras esta rápida conexión ofensiva con Ricardo González, le dio el triunfo a los tricolores. En el barrio Prado Español, en el estadio Álvaro Llanes, Boquita se sacó una espina y terminó derrotando a España 2 a 1. La apertura, el sanducero Juan Manuel Gómez, con el anticipo en el primer palo de cabeza, en el córner. El 2 a 0 surge de una corrida de Gabriel Mautón, a pura velocidad por derecha, sale lejos el arquero Fabio García, el rebote, y en el medio a la carrera aparece Rodolfo Rueda, el capitalino, para poner a Boquita 2 a 0 arriba. El descuento llegaría de la mano del Maragato, Agustín Bombi, la baja el chingo Nelson Roca de pecho, y definió Bombi, 2 a 1 ganó Boquita, y junto a Nacional, es escolta del líder Atlético Florida, que precisamente, en el estadio Artigas La Casiloroña, derrotó 2 a 1, al otro zarandiense, a Barrio Viña, córner del Chip y Olivera, la baja el Tabaco Torres, y gol de Gustavo Iturburu, infernal, la dupla ofensiva, del albiceleste de la Piedra Alta, empataría en el arranque del segundo tiempo, Barrio Viña, con gol del pájaro Andrés Márquez, pero cerca del final, córner corto, el centro de Tomás Perdomo, y en palomita, Gustavo Iturburu, cuando no, para el triunfo de Atlético, imparables preso al título, el equipo de Leonardo Dolara, 8 goles de Iturburu, 8 goles de Torres, además en otros resultados, Quilmes goleó 6 a 1 a Libertad, y 19 de abril y Tabaré, empataron 3 a 3.